La ley marcial Creo que nos dan un caso práctico y tenemos que resolverlo en equipos de 10 personas. Somos estudiantes de distintas carreras, de distintas ramas, para que cada uno podamos aportar un poco lo que sabemos sobre el sector en el que estamos más enfocados. El objetivo era retener buenas personas en nuestra tierra, es decir, poner en valor la formación y el capital humano que sale de la universidad y que pudiese quedarse en empresas que lo necesitan de nuestra comunidad valenciana. Vengo con la idea de buscar algún tipo de prácticas o contrato en alguna empresa que sea relacionada con lo mío, con la alimentación. Yo creo que soy una persona muy dinámica, he estado en el extranjero, me fui por mi cuenta, he abierto una empresa también de promoción inmobiliaria, he trabajado como ingeniero, que es lo que realmente me gusta. Estoy participando en el proyecto de Fórmula Student, es un proyecto bastante bonito donde nos enseña muchas cosas fuera de las aulas, nos enseña lo que es de verdad el trabajo de un ingeniero. Busco un acercamiento por parte de nuestra empresa con los jóvenes talentos, porque Acción está muy comprometida con la incorporación de gente brillante, con muy buen expediente y con muy buenas actitudes para incorporar en nuestra empresa. No basamos ya nuestras políticas de gestión de personas solo en los conocimientos técnicos, porque esto es al final algo que se aprende en el día a día en la empresa, sino que nos queremos centrar más en la parte más competencial y de habilidades, es decir, oye, qué actitudes demuestra la gente y qué habilidades y competencias son capaces de poner en juego para conseguir el éxito en el día a día en la empresa. Competencias como el trabajo en equipo, la orientación a las personas, la orientación al cliente, el liderado y desarrollo. Cogemos a una persona, hizo una beca con nosotros y se ha incorporado hace un mes a la empresa, así que fantástico. Es muy positivo también para la institución porque aprendimos mucho de cómo valoran las empresas el currículum y la actividad de los estudiantes, es decir, no es simplemente el expediente académico, sino otra serie de elementos a incorporar que nos han ayudado a nosotros internamente a reflexionar sobre ciertas competencias y la formación.